Leó en los diarios, renunció cabalo. Yo no sabía si estaba viviendo una pesadilla o un sueño, me parecía una cosa increíble. Y por supuesto después prendí la televisión y eran los acontecimientos del 20 de diciembre donde espontáneamente ciudadanos y jóvenes acudían indignados frente a la represión que se estaba produciendo en la plaza, entre ellos contra las madres de Plaza de Mayo. Y después de almuerzo me fui con uno de mis hijos y algunos muchachos a ver lo que estaba pasando y a filmar. Yo tengo ese vicio y cuando pasa algo raro o interesante que no se va a volver a repetir, yo lo filmo para una suerte de archivo que generalmente luego encuentran ubicación, estas imágenes. en definitiva, en aquellas jornadas empezó a nacer un proyecto que luego se convertiría en una serie de cuatro películas ya hechas y la quinta que está en producción, que es la tentativa de dar una explicación a lo más doloroso, a lo más inquietante, que es cuando existe una juventud que quiere participar, que quiere hacer y que no comprende lo que está pasando, que se siente engañada y defraudada y que en aquel entonces, como la mayor parte de los sectores de la sociedad, veía a la política y a las instituciones con sospecha o gritaba que se vayan. Pero era difícil comprender, el INDEC decía que en el año 2001, y se repetiría en el 2002, habían muerto en la Argentina más de 30.000 con nacionales por desnutrición o falta de asistencia médica. En esos años, se llegó casi a los 100.000 muertos evitables y esto no fue noticia ni provocó la formación de un consejo de emergencia. Era difícil de comprender que el sexto país exportador de granos del mundo y produciendo 134 millones de alimentos al año pudiera tener desnutridos. Entonces comprendí que era imprescindible decir qué nos había pasado. El 60% de los argentinos estábamos por debajo de la línea de pobreza. El 70% de las empresas habían pasado a manos extranjeras. Y ahí empecé a hacer esta serie de películas que la primera fue Argentina Latente, después le siguió La Dignidad de los Nadies. No, la primera fue Memoria del Saqueo, después La Dignidad. Argentina Latente que expresaba, era un gran homenaje a miles de profesores, maestros, investigadores de todas las categorías, que a lo largo de 150, 180 años de enseñanza y de trabajo en la ciencia y en la pedagogía, etcétera, y en la industria, habían ayudado a construir una tecnología y una ciencia nacional con una pasión parecida a la de los artistas, pasión por su obra, defendiéndola con todo. ¿Frente a qué? Bueno, a lo largo de esto, de este siglo y medio, frente a la desaprensión, al olvido, en general ha habido excepciones, pero en general no ha habido una tensión especial para el sector científico-técnico en la Argentina. Inclusive frente al maltrato o frente a las persecuciones. Entonces, Argentina Latente es un gran homenaje que dice si pudimos hacer, se puede hacer hoy y mejor porque tenemos las capacidades y sabemos en qué fallamos. Argentina Latente. La cuarta es esta película que voy a mostrar hoy acá, que es La próxima estación. próxima estación, que no debe ser otra cosa que la reconstrucción del servicio ferroviario. La quinta película tratará sobre los recursos naturales. El agua, la minería, el petróleo, la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estas películas? Porque yo recorriendo el país constaté que una de las grandes debilidades nuestras era no tener plena conciencia después de los años de privatizaciones y todas las desgracias que nos habían pasado de qué era lo que nos pertenecía por ser ciudadanos argentinos. entendámonos bien, es difícil encontrar un ciudadano que sienta que él es accionista y socio de un consorcio de 40 millones de accionistas cuya administración del consorcio es el gobierno. Ese accionista tiene la peculiaridad en la Argentina de que no conoce lo que tiene y le pertenece. Difícil encontrar a alguien que nos pueda hablar del patrimonio público que como todos sabemos es la consecuencia de una inversión de varias generaciones de argentinos. El patrimonio público no son solamente las construcciones, los hospitales, las escuelas, las administraciones públicas, los ministerios, es la infraestructura del país, son los puertos, son las carreteras, son los aeropuertos, son los ferrocarriles que a pesar de haber sido privatizados o concesionados siguen siendo de propiedad de los argentinos. Es más, los recursos del subsuelo son propiedad de la nación. Con la reforma del 94 pasaron a ser propiedad de las provincias, pero digamos son propiedad del pueblo argentino. Pero no hay conciencia de esto. En consecuencia, nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Políticas malintencionadas le hicieron creer al ciudadano que eso, si era del Estado, el Estado era como una suerte de superpropietario. Es decir, que no existía, no se le daba al ciudadano la conciencia de que la pertenencia era de él, no del Estado. el Estado figura judídica que expresa los intereses argentinos en su conjunto con un administrador concreto. Nadie puede defender lo que no sabe que tiene ni en el sótano, ni en el ropero, ni en la alcoba. Desinformación, falta de conciencia de pertenencia y todo eso entonces permitió que el patrimonio público fuera desguasado y saqueado de una manera infame. Hoy me contaban algunos compañeros acá de Bahía Blanca cómo se vendió el puerto Rosales, la terminal Rosales, se regalaron todas las cosas con una suerte de gran desaprensión porque se le hizo creer a la ciudadanía a través de las campañas mediáticas que el culpable de todo, el enemigo, el demonio era el Estado. Esto es como decir que el automóvil que atropelló a esos tres chicos que jugaban en la calle es el asesino. Las instituciones no son ni buenas ni malas, las instituciones son lo que la conducción política de esas instituciones quieren que sean. El cuchillo no es responsable del asesinato. Nosotros tuvimos momentos gloriosos de las instituciones y del Estado Nacional. pero la memoria tiene patas cortas, vivimos dispersos y la nube del olvido nos quita el pasado. Por eso es necesario volver a la historia y comprender lo que fueron los tiempos en la historia y los ejemplos porque sin el conocimiento de la historia y de lo que fuimos capaces de protagonizar en esa extraordinaria epopeya que fue expulsar al ejército más poderoso de su época en las invasiones inglesas del 6 y el 7 epopeya monumental que no la podemos reducir a la síntesis del Villiquen. En la segunda invasión llegaron 11.000 marinos profesionales la comarca de Santa María de los Buenos Aires tenía 40.000 habitantes la mitad hombres y entre hombres chicos viejos sin experiencia guerrera sin ejército la nación en armas de pie en defensa de grandes ideales de libertad de dignidad expulsó al invasor y no solamente esa fue la epopeya de la independencia la epopeya de la independencia es la guerra de la independencia hay que volver a esas batallas para comprender cuánto se puede hacer en tan poco tiempo yo me di cuenta que había todos estos vacíos y dije es necesario comenzar a dar a tratar estos temas e intentar dar una modesta explicación porque el cine no puede profundizar los temas como lo hace el ensayo escrito el libro pero el cine tiene otras virtudes la imagen de corte testimonial muestra la realidad como es y eso no hay ninguna descripción que pueda reemplazarla y las imágenes se fijan en la memoria por supuesto intenté buscar el equivalente de una serie de ensayos del ensayo escrito en película hay el testimonio hay la fuerza de la imagen y la emoción de los protagonistas que nos cuentan la experiencia vivida y hay la reflexión por estas razones estas películas han dado la vuelta al país y se siguen dando en facultades se siguen dando por televisión etcétera y yo le voy a dejar a la vicerectora varias de estas películas para proyección en fin pedagógica acá en la universidad este volviendo al tema central ahora después de este copete entre las mentiras que nos divulgaron estuvo la aquella que decía grandes campañas que vienen ya de los años 70 y 80 más atrás de los años 60 contra el ferrocarril se dijo que el ferrocarril era viejo anacrónico la modernidad era la autorruta el transporte automotor el automóvil todo aquello en realidad esto nace a fin de los años 50 en el proyecto norteamericano de la reforma mundial del transporte impulsado y financiado por el banco mundial que tiene como protagonista un general del ejército norteamericano experto en transporte que se llama Thomas Larkin en el año 59 Frondizi envía a su ministro de economía Álvaro Alzogaray a Washington al banco mundial a estudiar este proyecto y vuelve con este proyecto de ajuste y reducción del ferrocarril porque llegaba la época moderna piensen ustedes que esta es la época de la alianza para el progreso y de un nuevo momento la expansión del capital central hacia los países en vías de desarrollo no es casual que en el año 58 Frondizi firma las primeras concesiones petroleras en la Argentina las primeras concesiones petroleras disfrazadas de contratos de obras y servicios que es muy distinto de una concesión el contrato de obras y servicios usted señor extrae el petróleo que es mío y me lo da a mí en la concesión el concesionario dispone libremente del material eso le costó eso mató a Raúl Escalabrín Ortiz que había avalado los contratos de Frondizi desde la revista que sucedió en 7 días año 58 yo lo traté lo conocí a Raúl Escalabrín Ortiz a Raúl Escalabrín Ortiz frecuentó su casa porque yo estudiaba abogacía con el hijo y además yo era cronista musical de la revista ¿qué? donde escribía Jauretche y Escalabrini ellos defendieron estos contratos que impulsaba Rogelio Frigerio creyendo que eran de obras y servicios Jauretche más político se dio cuenta que era un engaño y le dijo a Frondizi que no creía en eso y que Frigerio lo estaba llevando a la ruina se lo dijo en una cena en la quinta presidencial de Olivos dos días antes que asumiera a Frondizi y le dijo presidente le anuncio que antes de fin de mayo yo me ausento del país porque me desvinculo absolutamente de su gobierno sus últimas lo que cuenta la anécdota es que Jauretche en el momento de servir la ensalada en una mesa donde estaba el propio Frigerio Elena Frondizi y Elenita Jauretche le dijo a Frondizi doctor Frondizi y petróleo y política que era el famoso libro que Frondizi había escrito en el año 57 se lo va a comer también con ensalada Jauretche el pobre Raúl Escalabrín Ortiz siguió creyendo y dijo hay que apoyarlos porque si no viene un golpe y los van a tirar pero Frondizi ya había pactado con Aramburu y las primeras medidas de Frondizi fue a ascender a Aramburu y Rojas al Almir Antáhu y el Generalato de Ejército la realidad es que Raúl Escalabrín Ortiz en su ingenuidad y honradez creyó y el 26 de julio del 58 escuchando desde la revista que el discurso de Frondizi de la batalla del petróleo se entera que son concesiones desde ese día se encierra en su casa con una carga de culpa tan grande que lo lleva a la muerte él había inducido a buena parte del electorado nacional y popular a creer en la opción Frondizi se encierra fumando cuatro o cinco atados de cigarrillo por día él era asmático andaba mal de los pulmones y en mayo del 59 muere no recibió a nadie cuento esto porque entre los cinco contratos está Cerro Dragón yo no sé si estarán enterados que es Cerro Dragón Cerro Dragón es el yacimiento estrella de la Argentina posee el 25% de los recursos petroleros de este país está al sur del Chubut y abarca el norte de Santa Cruz pero esto no es solo la importancia sino que son los petróleos más finos que tiene este país en petróleo hay muchas calidades petróleos livianos que son los finos y caros y petróleos con mucho azufre y pesados que hay que gastar mucho para refinar esa Pan American se transforma en la British Petroleum y la British Petroleum se asocia con un socio argentino minoritario que es su agente administrador aquí que es Bridas Bulgaroni y logran en el 2006 el traspaso definitivo de todos los yacimientos a las provincias siguiendo la perversa reforma constitucional del 94 yo fui convencional constituyente y fue una batalla muy grande y Néstor y Cristina Kirchner hicieron lobby a morir por la provincialización de los recursos mineros y petroleros ya voy a volver sobre el tema porque es un tema crucial porque puede haber algún provinciano que crea que es justo esto la realidad es que entre el año 2006 y 2007 se produce en la Argentina ayer la segunda ola de privatización del petróleo en la Argentina y esto desapareció de los medios de comunicación no lo discutió nadie eso hizo que nosotros integrantes del movimiento por la recuperación de la energía nacional movimiento moreno que es otro de los tres proyectos que pusimos en marcha en el 2002 fundamos en el 2002 el moreno movimiento transversal donde hay grandes técnicos de la energía de todas las corrientes políticas e ideológicas pero la defensa de la energía como un bien estratégico y nacional la energía un derecho humano y un bien social a nadie le puede faltar energía esto hizo que al ver que se lanzaba la segunda ola de privatización del petróleo y llevaba las concesiones hasta el 2047 eso hizo que diéramos un paso hacia la política el año pasado entre los yacimientos el primer yacimiento que se renegocia con 10 años de anticipación al vencimiento de la concesión todas las concesiones de Menem vencían en el 2017 naturalmente la nación podía recuperarlas bueno violando lo que dice la ley nacional de hidrocarburos 17, 3, 19 que está vigente y que viene de Honganía que es Gervasena renovaron las concesiones por 30 años más el primer contrato que firmaron fue Cerro Dragón es decir que Cerro Dragón empezó en el año 58 y va a terminar en el 47 ¿me entienden? se han llevado varios países la inversión que la British Petroleum que en definitiva es Rockefeller Morgan los principales accionistas va a ser en estos 30 años es de 3.200 millones de dólares ¿me entienden? es una cifra ridícula que bien la pudo hacer la nación asociada a las provincias pero lo que va a sacar la British son 37.000 o 40.000 o 45.000 millones de dólares en esos 30 años la concesión es hasta el agotamiento total del yacimiento una verdadera infamia porque ustedes saben muy bien que el petróleo hoy genera guerras crueles terribles porque el recurso se acaba y nosotros lo hemos regalado en las sombras las naciones para desarrollarse cuentan esencialmente con los recursos de su territorio y por supuesto el talento y el trabajo de su pueblo los recursos del territorio son los recursos naturales están en el mar o están en la tierra o están en el subsuelo y pf y gas del estado le aportaron al tesoro nacional un promedio de 8.000 millones de dólares a lo largo de 80 años eso sirvió para construir cientos de kilómetros de carreteras ciudades enteras en la patagonia el anillo de represas hidroeléctricas el plan siderúrgico nacional el plan nuclear la aeronáutica y tantas cosas más el cuerpo nacional tenía dos patas para caminar el campo y el petróleo al suprimir esto el gobierno Menem se encontró que le faltaban 8.000 o 9.000 millones de dólares anuales que hicieron pedir deuda externa esto es el año el año 90 el faltante de 16 17 años de semejante cantidad de dinero hace una suma de 130 140 millones de dólares pero el dinero que se pide prestado no viene de regalo venía a tasa LIBOR variable que osciló en la década del 90 de 10 a 14 puntos de interés si ustedes suman a esta cifra los intereses habremos superado largamente los 200.000 millones de dólares que aproximadamente sigue debiendo la República Argentina hoy una tragedia lo del petróleo perdimos los recursos naturales que nos financiaban Argentina fue el primer país del continente en dar un paso hacia la creación de una industria hidrocarburífera teníamos una clase de dirigente conservadora pero no tonta el presidente Figueroa Alcorta cuando se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia dice momento todos esos territorios desde ahora pasan a ser dominio de la nación y en 1922 el presidente Alvear accede a un consejo del exitoso general Enrique Mosconi Enrique Mosconi amigo de Jorge Newbery Jorge Newbery sí el mayor deportista versátil el dandy todo eso era un extraordinario ingeniero electrónico que dirigía el servicio eléctrico de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y en el año 1908 escribe el primer libro sobre petróleo en la Argentina petróleo y se van con Mosconi en el 9 y en el 11 a Europa Mosconi va a comprar material para el ejército las ideas de Newbery influyen mucho sobre Mosconi en una visión nacional en el año 20 a Mosconi le encargan crear la quinta arma del ejército la aviación militar y se llamó la quinta arma tiene un suceso extraordinario y su voz tiene predicamento y una vuelta un gerente porque no fabricaba naftas argentina un gerente de una compañía petrolera americana le niega combustible para los aviones lo vuelve lo pone loco a Mosconi esto y comprende que no hay país soberano sin combustible y energía consigue que al vearlo nombre al frente de una secretaría oscura de lo que era Secretaría de Agricultura de la Nación y contra viento y marea contra las críticas que generó su ambición de procesar naftas nacionales y poner en nacimiento una industria de los hidrocarburos que nos vamos a meter ahora en eso que es una industria hipermoderna nosotros lo nuestro es el campo las vacas el agro la gran prensa el congreso este riguroso cabeza dura de Enrique Mosconi ingeniero civil graduado en la universidad de Buenos Aires en nueve meses procesa naftas nacionales y dos años y medio después miren los tiempos digo esto porque los quienes se han pasado cinco años ya acá no ha nacido ninguna empresa de energía ninguna petrolera no ha habido reconstrucción del transporte nada no han sido capaces de reconstruir una compañía aérea sabiendo que Aerolíneas Argentinas hace cinco años que está quebrada no fueron capaces de construir un barco granelero amigos Argentina es uno de los seis grandes exportadores de granos se nos van tres mil quinientos a cuatro mil millones de dólares anuales en fletes para transportar las cosechas tenemos grandes astilleros hace pocos meses el astillero Río Santiago entregó el quinto granelero fabricado por encargo de Alemania cinco buques graneleros de última generación de 27 mil toneladas graneleros Bull Terrier a un costo de 22 millones el barco ¿me entiendes? con 500 millones de dólares hay una flota de 20 graneleros de 30 mil toneladas y se pierden 3 mil 500 millones de promedio al año por no tener flota esto es la Argentina hoy ya voy a llegar al ferrocarril entonces Mosconi en dos años y medio de fines del 22 al 25 construye e inaugura la primera destilería del país en Ensenada La Plata Alguno dirá pero si no hay plata ¿cómo se hizo? Decisión política créditos del Banco Nación pero enseguida salieron a meterle el palo en la rueda ¿cómo se va a empeñar? no sabemos no sabemos el resultado que va a tener esa destilería obra de la ingeniería nacional ojo honor a huergo honor a los grandes ingenieros que tuvo la Argentina digo huergo porque fue el constructor de los mayores puertos argentinos esa destilería se construyó con créditos del Banco Nación pero le pusieron el palo en la rueda y le dijeron no se lo podemos librar si no hay avales pero ¿cómo nos van a dar avales si IPF es una repartición del Estado del Banco Nación? no había caso voy a contar esta anécdota para que se den cuenta porque la causa argentina es una causa patriótica esto hay que entenderlo oye la reconstrucción de la Argentina no es solo su reconstrucción económica y social no es solo acabar con la vergüenza la inmoralidad de tener 4 millones de indigentes 10% de la población y en total 12 millones de pobres el problema argentino es también moral y ético hay que refundar la patria desde una nueva ética que coloca la defensa de los bienes públicos la defensa del patrimonio público de lo que es de todos como el valor y el objetivo el principio fundamental cuidar y cuidar lo que es de todos porque tocar lo que es de todos tiene que ser el más grave de los delitos y Mosconi de una gran de un gran ejemplo de esa ética sanmartiniana por eso con razón le dicen a Mosconi es el sanmartín del siglo XX no pero que no no cruzó los Andes no derrotó a los españoles no derrotó a todos los grandes truques que decían que no íbamos a ser capaces de construir en América Latina la primera industria hidrocarburífera de América Latina les digo más YPF es la primera empresa estatal de todo occidente de todo occidente que le marca el camino a México el general Lázaro Cárdenas aprende de la experiencia de Mosconi Mosconi es invitado a México en el año 27 y en el año 36 Lázaro Cárdenas ungido presidente funda Petróleos de México y nacionaliza el petróleo y ocupa militarmente todos los pozos para evitar desabastecimiento o cualquier forma de sabotaje que llevara al desabastecimiento y 12 años después en el 47 otro general brasileño funda Petrobras hoy Petrobras es la locomotora de la principal economía de América del Sur como lo fue YPF YPF facturaba dos veces más que la primera empresa privada que le seguía la primera empresa del país era YPF y la segunda gas del Estado YPF era el doble de lo que facturaba el primer gran consorcio privado ¿Sabe lo que hizo Mosconi? Ética de la patria Él y sus amigos colocaron sus propiedades y campos como avales ¿Avales de qué? Avales del crédito del Banco Nación para construir la destilería de la plata Hay que ser rigurosos para la reconstrucción de la patria El ejemplo extremo pero que vale es que Mosconi no entregaba un lápiz nuevo al empleado que no le devolviera el cabito del lápiz usado Frente a la desaprensión que lo que es público Esto marca la degradación que hemos sufrido pero los valores éticos y morales están en la cultura nacional y están en la dignidad de los trabajadores los científicos argentinos sus profesionales decepcionados castigados no reconocidos llevando la mochila de la ingratitud a lo largo de la vida Eso hay que acabarlo y se puede dar vuelta el país Yo no vengo acá para tirarles pálidas Yo vengo acá para decirles Argentina pudo y hoy puede dos veces más Proyecto existe ¿Cómo no va a tener el proyecto en la Argentina? Producimos alimentos para 400 millones de habitantes Tenemos la sexta reserva de metales del planeta No lo dice Pino Lo dice el Minin Journal Primer diario informativo de la minería mundial de Londres y tenemos un potencial científico técnico de primera somos uno de los cinco o seis países del mundo en capacidades en investigaciones biogenéticas medicina nuclear somos líderes en el mundo en construcción del más sofisticado de los reactores que es el reactor de investigaciones científicas construido por INVAP le ha ganado licitaciones a todas las grandes al General Atomic de Estados Unidos a la Altron francesa a la Siemens el último reactor lo instalamos en Australia Argentina tiene un potencial extraordinario ese potencial extraordinario nace en el virus el bicho interno que tiene nuestra juventud que a pesar del maltrato va para adelante en esta película Argentina Latente que yo les he traído hay algo realmente extraordinario la película termina con una intervención de Don Conrado Baroto pocos lo conocen a lo mejor uno de los más grandes cabezas científico-tecnológicas que tiene el continente latinoamericano Conrado Baroto Conrado Baroto fue el fundador de INVAP hace 30 años INVAP es una empresa pública forma parte la Comisión Nacional de Energía Atómica forma también parte el gobierno de Río Negro en parte y alguna partecita del gobierno o la Universidad de Mendoza da dividendos extraordinarios es una empresa de un gran éxito y suceso lo cual demuestra una vez más que no es regla que lo que es público o del Estado es sinónimo de corrupción o de robo no porque tendríamos que ser todos ladrones y yo conozco los maestros yo conozco los profesores yo conozco los médicos que están en los hospitales con sueldos miserables los ayudantes de cátedra esos apostolados forman parte de la patriada nacional ese amor a la patria amor a la sociedad etcétera Conrado Baroto en esta película el hombre que fue a los 35 años le encomendaron la misión de enriquecer uranio porque Argentina había generado tecnología propia para reactores los estaba vendiendo en el mundo y de pronto le negaban uranio y le dijeron Che Conrado Rapp hace algo porque nosotros tenemos que tener para poder alimentar nuestros reactores uranio enriquecido estas son cosas de alta complejidad yo no conozco más que esto transmito lo que me cuenta Conrado Baroto sin bibliografía y habiendo un bloqueo total de información él reunió una verdadera brigada de investigadores pero cuál a qué explica don Conrado el suceso extraordinario de que en 18 meses usted y su brigada enriquecía uranio ¿saben lo que cuenta en esta película? no es mérito mío dice es mérito de los pibes ¿cómo los pibes? me pareció una broma esto no, no le digo en serio todos los investigadores que yo formé eran muchachos de veintitantos años algunos llegaban a los 30 a pesar del maltrato y de la deficiencia de nuestras universidades el talento que hay innato el amor que hay ahí adentro por hacer las cosas hace que salgan pibes y generaciones de pibes que son como anguilas no le entiendo Baroto ¿qué quiere decirme con anguilas? mire son esos bichitos que se meten por todos lados por abajo por arriba no hay nada que los detenga ven un obstáculo son como carneros saltan Conrado Baroto hoy preside Baroto es fundador y presidente de la CONAE Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales con asiento en Falda del Carmen en Córdoba desde allí se monitorea el paso de los satélites argentinos cada 90 minutos el satélite pasa y lo están siguiendo y le están y está enviando las informaciones y las fotografías de las misiones que le han marcado al satélite construido en la Argentina ha construido muchos satélites en la Argentina inclusive la Nato la Nato le ha encargado la construcción de un satélite para medir la salinidad del mar que es un factor esencial en la determinación de los fenómenos climáticos y las lluvias bueno no les voy a dar la lata de todas estas cosas pero mucho talento argentino que debe ser reivindicado volviendo al ferrocarril se va cortando el tiempo volviendo al ferrocarril se dijo en aquellos años de los ajustes que el ferrocarril había que liquidarlo porque era la causa principal de nuestros males nos daba un millón de dólares de pérdida por día la verdad es que hoy tenemos el 20% de los trenes que había antes había 36.000 y pico de kilómetros de vías transitables a 100 120 kilómetros por hora hoy quedan 7.000 kilómetros de vías donde no se puede ir a más de 50 kilómetros por hora pero hoy cuestan 3 millones por día 3 léase la caja negra de la corrupción llamada mordida a varias dentelladas sin haber reconstruido el servicio lo más perverso que quizás dejó los años 90 entre otras cosas por un lado fue la destrucción la amputación de esa pierna del petróleo y el gas y la otra barbaridad mezcla de ignorancia o perversión fue suprimir el 80% de los trenes que unían las provincias le sacaron al provinciano el derecho a viajar no pero si existe el ómnibus momentito cientos dos mil pueblos no tenían acceso pavimentado a la ruta no entraba el ómnibus quedaban aislados 800 pueblos se convirtieron en fantasmas y más de un millón de argentinos hizo las valijas y abandonó sus pueblos y emigró hacia las capitales una catástrofe social que exigiría buenas investigaciones de nuestras universidades y el mayor castigo a las economías regionales porque el ferrocarril la tarifa ferroviaria siempre fue baja y en el ferrocarril podía llevar sus cargas también el pequeño productor o comerciante cargaba sus bultos la llamada carga difusa para comercializar en los pueblos vecinos llevaba hasta el ganado la leche el correo al suprimir el 80% de los trenes el conjunto de la carga pasó a las rutas y año a año la cuota de accidentes aumentó y el año pasado estimados amigos tuvimos la tragedia de 8.160 muertos 12 veces más muertos que los de Malvinas en un año pero eso no fue solo hay que agregarle 12.000 lisiados irrecuperables mutilados de la guerra del automotor 20.000 víctimas dejó en un año el haber privatizado y suprimido los trenes de esta manera en todos los países del mundo el principal medio de transporte en los países importantes centrales es el ferrocarril por eso han seguido haciendo inversiones muy importantes porque es el que menos accidentes el más seguro el menos contaminante y hoy con la desaparición del petróleo que en pocas décadas nos quedaremos sin él el precio seguirá aumentando pero hoy ya con un barril a 100 dólares el transporte automotor es 5 veces más caro que el transporte ferroviario es muy simple una locomotora transporta la carga equivalente de 50 camiones y tantos pasajeros como 20 ómnios de pasajeros una locomotora con dos hombres en consecuencia la reconstrucción del ferrocarril no es el deseo de pino y esta idea del tren para todos no es una idea loca o que se nos ocurrió una madrugada es algo irreversible lamentablemente nos están haciendo perder tiempo si algún transporte usted no puede suprimir es el ferrocarril ¿por qué? no sólo por lo que dije por algo todavía mucho más contundente el ferrocarril es el único transporte que en los peores escenarios climáticos sigue entrando y saliendo con regularidad de sus destinos puede nevar seis meses en Europa o en Rusia y el ferrocarril entra y sale ni los perros caminan por eso ninguna nación se le ocurre reducir o liquidar el ferrocarril mucho menos en un país de la extensión de la Argentina 4.300 kilómetros de sur a norte país de materias primas acá hay que prepararse para reconstruir un gran ferrocarril público esta vez no digitado por el partido gobernante un servicio un servicio público que asegure la integración permanente de la nación servicio público quiere decir que el tren es de todos nosotros un nuevo ferrocarril debe estar controlado por tres cuatro actores esenciales que son sus trabajadores sus funcionarios y técnicos los pasajeros y los transportistas de cargas por eso nosotros cuando la presidenta cometió el error monumental de lanzar en enero el tren bala que es una gran conquista tecnológica pero que solo ha podido instalarse en Europa sin contar Gran Bretaña que no lo quiso porque el tren bala es un complejo que no es que pone el tren usted en esta vía y funciona necesita el desarrollo de una serie de otros desarrollos tecnológicos para que el tren pueda andar empecemos diciendo que es una cuarta trocha acá tenemos la angosta la media y la ancha esta es una cuarta y el proyecto era sin transferencia tecnológica pero como si Argentina fabricaba vagones de todas categorías y locomotoras a vapor y diésel y las exportaba teníamos una industria extraordinaria con 37 grandes talleres 400.000 familias vivían del ferrocarril desarrollamos tecnologías propias en los años 50-60 los alemanes mandaban sus locomotoras a vapor la Heinrich que era famosa la mandaba a testear a dónde a Tafí Viejo donde hay Tafí Viejo fue la principal fábrica de locomotoras a vapor del continente ahí había un genio que era el ingeniero Anacleto Tobar testeaba la locomotora le mandaba los informes a los alemanes y los alemanes se la dejaban de regalo Tobar era contemporáneo de otro genio de la ingeniería ferroviaria argentina el ingeniero Livio Porta Livio Porta construye en el año 54 las dos primeras locomotoras a vapor aerodinámicas en esta película está esa anécdota llegaba a los 150 kilómetros en la trocha angosta se construyeron dos una la cortaron la destruyeron por odios políticos después de la revolución del 55 y como vino la era de la locomotora diésel con la alianza para el progreso y el diésel y el gasoy empezaron a desguazar todas las locomotoras a vapor y a desmontar la industria de locomotoras a vapor años 60 la otra locomotora de Porta está volcada en una vía muerta en el taller mate de luna en Tucumán nosotros desarrollamos todas esas capacidades de las primeras medidas que toma este destructor de lo nacional que fue Carlos Menem no solamente privatiza los recursos naturales y el transporte para que los pasajeros viajaran como ganado no para superar la calidad del transporte sino que suprime fíjense que interesante se suprime la carrera de ingeniería ferroviaria en la facultad de ingeniería se suprime la ingeniería en petróleo la ingeniería naval la ingeniería ferroviaria y la ingeniería vial ¿me entienden lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos que reconstruir la Argentina esas potencialidades están queridos amigos para que nuestros hijos no se vayan de la Argentina porque cuando un país no desarrolla sus potencialidades industriales y científicas lo que nos queda lo que nos pasó como síntesis de los años 90 ver como nuestros hijos hacían las valijas para irse a estudiar o trabajar a otros países y lejos esto hay que tenerlo claro entonces nosotros tenemos que recuperar las grandes industrias públicas porque son las grandes industrias públicas las que producen tecnología tecnología nacional la empresa extranjera no produce tecnología nacional la reproduce o la importa cuando una fábrica de automóviles force instala acá trae toda la matricería y la maquinaria de afuera el diseño y el automóvil ha sido pensado por otras mentalidades no tenés lugar hijo querido que te especializas en diseño automotriz o ingeniería automotriz voy a pasar al tema de los recursos naturales argentina es poderosa en recursos naturales acá están las grandes reservas de agua del mundo una parte una parte fíjense que de todas las aguas que hay en el planeta solo el 3% es agua potable es escalofriante este dato por eso hoy hay continentes y países enteros que buscan agua de ese 3% las dos terceras partes está en los glaciales los glaciales son la gran reserva de agua potable de la humanidad los glaciales se renuevan por eso es extraordinario negativamente extraordinario repudiablemente extraordinario que la presidenta de la nación haya vetado hace muy pocos días una extraordinaria ley de protección de los glaciales argentinos frente a los avances destructores de la gran minería a cielo abierto esa ley fue votada por unanimidad en ambas cámaras burla al parlamento burla la democracia y acá estamos hablando del agua el agua vale más que el oro estimados amigos el agua sin agua no hay vida ni naturaleza en consecuencia cuesta entender que se haya volteado una ley que fue construida con informes de organismos nacionales fuera de toda sospecha quien está detrás de eso es el lobby minero son las grandes corporaciones mineras internacionales que desembarcaron en el país a partir de la reforma minera de los años 90 financiada por el banco mundial esas leyes cuando uno las lee sale convencido de que las escribieron las empresas son un atentado contra la nación están libres de todo impuesto hasta del impuesto al cheque del impuesto al gasoil de las ganancias impuesto a las ganancias pueden descontar las inversiones pero como las inversiones en minería se siguen haciendo todos los años no pagan ganancias pero lo más escandaloso es que las mineras no producen igual que las petroleras sin control de autoridad pública el oro y 60 metales más que van en el llamado barro metalífero se exporta de la Argentina a simple declaración jurada ¿entienden lo que digo? entre los 60 metales hoy se usan casi todos en la ciencia de la metalurgia la combinación y la búsqueda de calidades en los metales para las industrias de punta la espacial la industria bélica y tantas otras superconductores el cadmio el rotmio el molibdeno que es mucho más caro que el oro todo eso va en ese barro y no cotizan cotizan sobre lo que declaran de oro plata y cobre como si fuera poco las mineras no están obligadas vas a ingresar las divisas los dólares de esas ventas de esas exportaciones pueden dejar el 100% de las ventas en el extranjero ¿me entienden lo que estoy diciendo? eso no lo puede hacer ni la FOR en la Argentina todo se exporta se factura e ingresan las divisas al banco central esto es saqueo puro es Potosí no están obligadas a industrializar nada en la Argentina las petroleras casi igual el 70% de las divisas de exportación queda afuera nos estamos quedando sin petróleo ¿por qué? porque las petroleras no cumplieron con los contratos de las concesiones no hicieron inversiones de capital de riesgo a salir a buscar nuevos pozos se chuparon los 36 años de reserva de gas que teníamos y los 25 o 26 años de reservas de crudo sin reponerlo como es obligación en la industria del petróleo saqueo puro por eso la renta del petróleo y la minería en la Argentina que supera los 40 mil millones de dólares anoten esa cifra Argentina produce 240 millones de barriles de petróleo este año el barril llegó hasta 140 ahora con la debacle ha caído pero volverá a colocarse arriba de los 100 sumándole lo del gas que siempre es un 50% lo de la renta del crudo y sumándose lo de la minería que no sabemos todo lo que se nos lleva por eso nosotros nosotros decimos que Argentina no tiene problema de futuro Argentina tiene todo recuperando para la nación volviendo a lo que hicimos durante 80 años el petróleo el gas y recuperando la gran minería Argentina se autofinancia y suprime la inmoralidad de la indigencia y la pobreza el mes pasado me llamaba Pedro Olmedo obispo de la Quiaca mire Pino haga algo yo me estoy subiendo con otros parroquianos a unas cruces para llamar la atención a los medios porque nadie nos publica que acá hay 50% de desnutridos y 60% de desocupados en la Argentina entonces estimados amigos Argentina tiene posibilidades puede llevar adelante porque no es solo la materia prima tenemos un pueblo altamente capacitado acá lo que falta es proyecto nacional y decisión política para llevarlo a cabo porque no me cabe duda que cuando este bendito pueblo y esta extraordinaria patria que fue capaz de protagonizar epopeyas industriales extraordinarias como lo fue la construcción de los ferrocarriles argentinos desde 1854 cuando convoquemos a este bendito pueblo a una verdadera patriada a una causa justa por la reconstrucción de la nación por democratizar la democracia y la justicia por acabar con la indigencia y todos estos flagelos el pueblo entero se va a movilizar y vamos a reconstruir la Argentina en muy breve plazo bueno agradezco una vez más la presencia de ustedes y por Argentina viva la patria aplausos